Un cuarto de hotel es tan impersonal que podríamos creer que ahí no hay memorias, que la gente llega y se va sin dejar nada y que no pasa más. Víctor, Botones de un Hotel de la Ciudad de México nos cuenta un dramático caso, vamos a verlo. Estoy feliz de venir al cine con mi familia. Pues a mí me da sueño el cine, siempre me duermo. A mi vida, pero eso no es ningún problema, te puedes dormir en mi hombro, mi amor. ¿Eh? Y una bolsa ahí, ¿ya viste? Pero ahorita vendrá su dueña, habrá ido al baño. No, papá, desde hace rato la estoy viendo y no hay nadie. Voy por allá. Pero le pido que no te veo al mes. Sí, sí. Oye, mi vida, ¿qué es eso que...? ¿Eh? Muchacho. Hay que entregar esa bolsa. No, papá, espérate, ¿qué bolsa tiene? Te estoy diciendo que hay que entregarla, Icaro. Mira, tiene un montón de dinero y una pluma que es de oro. Bueno, la pluma es mía, ¿eh? Yo fui por ella, ¿no? No, 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 yo descubrí la bolsa. ¡Ya basta, por favor, no estén discutiendo! Joven, joven, por favor. ¿Qué haces, quedarme? Espérate. Miren, joven, seguramente olvidaron esta bolsa en la silla. Regrésela, por favor. No entiende, mi amor. No fue para que te enojes tanto. Lo hice porque fue lo correcto. No podíamos tomar esa bolsa. No era de nosotros. No quiera a mí me hables. Te pasas de menso. No, no es así, mujer. Se educa con el ejemplo. Y debemos educar a nuestros hijos en la honradez. ¿O no? Sí, claro. Pero ¿tú crees que ese mesero iba a devolver la bolsa? Para nada. Se quedó con ella. Y nosotros, muy honraditos. Entonces, si todos se tiran de cabeza de un rascacielos, por absurdo que sea, nosotros también tenemos que hacerlo. ¿Eh? Uno necesita actuar conforme sus valores, sus principios. No porque ese mesero sea un ladrón, yo también voy a robar. ¿Sabes qué? Me duele la cabeza con todo lo que dices. A ver, ¿cuándo vamos al cine otra vez, eh? No, ni siquiera fuimos. Entiende, mujer. Entiende. ¿Sabes qué? Ya deja de sermonear. Hijos. A lo mejor piensan o pueden creer que su padre es un tonto. Pero no es así, no es así. Y quiero que se lo graben los dos. Yo soy un hombre honrado. Nada más. Voy a dar una vuelta con mis cuates, ¿no? A ver, te veo. Hija. ¿Qué, papá? No te enojes, hija. Mira, yo me encontré la bolsa. Tú no tenías por qué devolver lo que yo me encontré. Y mira, ¿sabes qué? Ya no me es armonos. ¿Vas a salir? Sí. Voy a ver a mi amiga Betty porque está muy enferma y la llevaron al hospital. ¿Y cuándo pasó eso? Hace rato. Me hablaron por teléfono. Pues yo no escuché que sonara el teléfono. No oyes nada cuando sermoneas. Estabas tan metido en aclarar lo de la bolsa que no oyes nada. Ay, amorcito. Los hijos deben tener valores. Nosotros debemos enseñárselos. Bueno, tienes toda la razón contento. Y me voy porque me voy a llevar la camioneta. Regreso tardecito y cena, ¿sí, mi amor? Bye. Bye. Hola. ¿Betty? ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Nunca estabas enferma? No. No. Perdóname, no sé en realidad de dónde saqué esto. De casualidad no vas a ver a Edith. No, eh. Bueno, es que pensé que iría contigo, pero no. Sí, sí, no te preocupes, sí. Claro, claro. Muchos saludos. Saludos a tu marido. Adiós. Me engaña. Edith, me engaña. Adiós. El objetivo de crear estas nuevas unidades de riego es que llegue el agua a las zonas rurales más aisladas de Chihuahua. Vamos a empezar las obras en la zona 1. Digamos que por aquí al sur ya tenemos aprobados 5 millones de pesos para los materiales y nóminas. Y para el martes podemos iniciar la zona 2, que sería por aquí. ¿Eh? Ingeniero Arellano, tengo que hablar con usted. Señor, ¿nos permite? ¿Pasa algo, licenciado? De acuerdo a la auditoría que se realizó a la comisión en su departamento, se han detectado algunas malversaciones, ingeniero. No, 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 eso no puede ser. No puede ser cierto, ¿no? Revise esa denuncia. Señor, es a mí. ¿Me están acusando de malversación de fondos? No, esto es injusto, señor. Usted firmó unos documentos comprometedores. Yo no firmé nada, señor. Se lo puedo asegurar. Yo soy un hombre honrado. Uf, jamás he tomado un centavo que no sea mío. Esto es un infundio, señor. Señor, pues ya tiene usted una denuncia. Pues es una injusticia. La ley es la ley, ingeniero. Y si los auditores dicen que usted la violó, no hay más que enfrente a su culpa como hombre. Yo no violé ninguna ley. Yo no robé. Yo no vengo a robar, señor. Yo vengo a trabajar. Mis proyectos han funcionado siempre. Jamás le he dado un motivo de molestia. Pues ahora me los está dando, ingeniero. Y como comprenderá, pues yo no voy a afrontar el costo político de este escándalo. ¿Qué? ¿Costo político? ¿De qué está hablando? Señor, ingeniero, le exijo su renuncia. Así podrá enfrentar a la ley sin perjudicar a la comisión. ¿Me está corriendo? Sí, ingeniero. Ya no es usted digno de ninguna confianza en este lugar. Entendido. Entendido. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mujer, belleza plena que engaladas día con día ¿Le ayudo con su maleta, señor? Sí, muchas gracias Oiga, Botones, no sabe si aquí en el hotel hay algún doctor No, pero con gusto se lo consigo ¿Se siente usted mal? Pues sí, la verdad es que me duele mucho el estómago y siento como oprimido el pecho ¿Viene de lejos? Sí, de Chihuahua Ah, ¿de paseo o de negocios? No, no, la verdad es que vengo porque estoy metido en una gran bronca Pues bienvenido, señor Síganme, por favor Sí Adelante, señor Bueno, señor, pues lo dejo descansar Que pase una bella estancia en la Ciudad de México y que solucione su problema Aquí tiene Muchas gracias Espera un momento Toma Muchas gracias Ah, señor, yo con estas pastillas alivio el dolor de los porciones que me dan por caer a las maletas ¿Se las dejo aquí? ¿Se las dejo aquí? Si no me ayudan para el malestar Nomás avíseme y de verdad llamo a un doctor para que lo venga a ver Es increíble Como un extraño como tú Se preocupa más por mí Que mi propio hijo Gracias, muchacho Con permiso, señor Gracias Por fin me pidió el divorcio Oye, y si va a la cárcel Esta casa será para mí, ¿verdad? Pero por supuesto que sí Lo que tú quieras Eso y muchas cosas más Oye Oye Señorita Por favor Que venga Que venga Botones Al cuarto 714 Aquí espero Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! Adelante. Señor, ¿qué le pasa? Se ve usted mal. ¿Quiere un médico? No. No. Solo te llamé. ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero morir. Solo. Voy a llamar al médico. Tranquilo, amigo. Tranquilo. No, por favor. Mira. Toma. 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 Toma, Víctor. Te da. Te da. Te juro por esta sagrada virgen que yo soy. Te da. 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 Gerardo murió de un infarto debido a las grandes presiones emocionales que sufrió Y si hubiera sabido que un día después de su muerte el juez lo declaró inocente Tal vez otro habría sido su fin